O sea, llevo literalmente unos 15 minutos picando más y normalmente estoy hecho seguro una media hora en encontrarlo. Aquí ya ha venido el Duende Chapucero. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en esta guía de Terraria para principiantes 1.4 una vez más. Invocamos la invasión duende. Bueno, luego de esa invasión duende, ¿qué toca hacer? Tenemos que buscar al Duende Chapucero y luego al Duende Chapucero sí podremos pelear con Esqueletron. Me dejaron un arpón que estoy viendo cuánto daño hace porque es de melee si no me equivoco. Ah, no, daño a distancia, es de tirador. Pero vamos a ver qué tal. Interesante, interesante. Hace más daño que la espada, bueno. Vamos a buscar al Duende Chapucero a ver si lo encontramos, pero es que me da una pereza increíble buscar a ese mamón porque es que debe estar escondido en la parte del inframundo de la pinche caverna. Vamos a dejar cosas en los cofres y nos vemos por allá en la cueva. Venga. Bueno chicos, ¿y cómo voy a buscar al Duende Chapucero? Al Duende Chapucero creo que sale en el nivel caverna si no me equivoco. Y no sé si tengo un medidor de profundidad o no, déjenme comprobarlo rápidamente. Medidor de profundidad, ¿ves? Más 4% me lo voy a poner por unos momentos. Y vamos a ver, estamos en la superficie, entonces tenemos que bajar obviamente. Pero si no me equivoco, si no estoy mal, es en el nivel caverna. Vamos a ponernos este pico de pesadillas que aparte salió horrible, pero bueno, en fin. Vamos a hacer un hueco aquí, ¿por qué? Porque aprovechando que tenemos que bajar a por el Duende Chapucero vamos a empezar a hacer nuestra bajada al infierno. Bueno, no, no lo voy a hacer porque eso me da contenido para otro video, así que mejor buscamos una cueva normal. Vamos a ver un poquito el mapa, eh, a ver. Aunque, bueno, no sé. Es que no, no sé, no he encontrado una cueva muy, muy grande aquí, eh. Ojo, estrellas. Pececillo de oro. No, no crean que lo agarro porque soy mala gente, no, lo agarro porque esto se vende carillo, eh. Creo que son 5 monedas de oro o algo así, vamos a ver. Tienda, ha dicho oro, es al tipo, 11 de oro. El mundo se consume en dinero, el 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 dinero. Pero no me jodas, por un pececillo. Bueno, vamos a guardar las monedas que tenemos, no vaya a ser que las perdamos, si no me equivoco en el capítulo anterior perdimos bastantes. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? Vamos a buscar al pinche Duende, no sé a qué cueva ir. Es que no sé, no sé, no he encontrado una cueva que me termine de convencer. Vamos a ir hasta el desierto y vamos a seguir bajando por ella a ver qué nos encontramos. Aparte necesitamos también más cristales de vida, así que nos viene bien bajar a la cueva, aún no vamos full vida. Y para esqueletrón quisiera ir full vida. Tendríamos que antes de matar a esqueletrón farmear una o dos veces más a la b-queen, creo yo, para obtener... Tengo dos flechas nada más, eh, tuve que haberme hecho flechas. Para poder, este... Obtener más gran abeja y matar a esqueletrón fácilmente. Pero bueno, vamos a hacer un corte aquí y nos vemos abajo en la cueva. ¿Verdad? Joder que lag Bueno vamos a seguir bajando y un corte cuando estemos en el nivel cavernas y haya encontrado una cuevilla Un cristal de vida y por ahora pues estoy en una cueva que no me interesa mucho porque está muy alta pero al menos encontré este cristalito de vida vamos que me viene muy bien Ahí está 340 y ya solo nos faltarían 3 cristalitos para llegar ya al máximo y bueno vamos a continuar por esta cueva aunque el problema es que solo está subiendo y no entiendo por qué A lo mejor era una cueva desde arriba y terminaba ahí y yo la empecé por donde terminaba pero bueno parece que aquí termina de subir Así que vamos a seguir bajando un poquito y vamos a ver si llegamos al nivel cavernas y encontramos al duende de la verga Ahí caigo en una trampa genial, la había visto antes pero caigo porque uno grabando se distrae En fin aquí había una TNT, la evité, bueno mil cosas Voy a seguir picando un poquito hacia abajo y nos vemos ahora Bueno por aquí encontré otra cuevita parece que, esta me parece prometedora Estamos en 276 suelos, esto no sé qué es, creo que es amatista Vamos a comprobarlo Amatista ahí está, no la voy ni a agarrar porque es la de más mala de todo el juego Pero bueno vamos a ver a donde nos lleva esta cueva y esperemos que nos lleve al nivel cavernas y que encontremos al duende Aunque va a estar difícil eso, encontrar al duende, a veces la gente corre con la suerte de que lo encuentra hasta sin que A veces la gente corre con la suerte de que lo encuentra hasta sin aparecer el duende amarrado Bueno bueno la suerte es que acabo de tener y apareció en el nivel subsuelo eh O sea llevo literalmente unos 15 minutos picando máximo y normalmente este bicho se duró una media hora en encontrarlo Y yo que digo, que a veces la gente lo encuentra hasta sin querer y que sales sin querer lo encontré Bajando aquí, bueno lo vamos a liberar no vaya a ser que se jogue porque a veces se va de sitio Gracias por liberarme humano, los otros duendes me ataron y me dejaron aquí como ya imaginarás No nos llevamos muy bien Y porque es tan importante este duende chapucero, este señor es de los NPC más importantes de todo el juego por unas razones importantes Número uno, estas botas que te permiten volar de cierta manera, que te dan mucha movilidad Número dos, taller de chapuzas, este gancho no se que tan bueno se ve y bueno otras cositas varias Pero taller de chapuzas que sirve para combinar nuestros equipables y eso nos va a dar mucho Estas botas se pueden combinar con estas botas, o sea un mundo, tenemos un mundo así que tranquilos ¿Por qué es tan importante aparte de todo esto? Tenemos, supongamos este pico está malo, coloco aquí para reciclarlo Costa, cuesto, costes, sí, 56 de plata, 45 de cobre, tengo suficiente, lo reciclo Y esto me va a dar un atributo totalmente diferente en la herramienta Obviamente puede que salga malo o bueno, pero después de unos 5 intentos al final te va a salir algo muy bueno Como esta espada o incluso mejor, y por eso es tan importante el duende chapuzero Después en Jarmode no van a ser tan baratos, obviamente depende de la herramienta En Jarmode ya pasa a ser esto una locura Que si 50 monedas de oro por una simple reciclada Pero bueno, por ahora vamos a ir a hacerle una casa, no sé si tenga casa o no Vamos a venderle esto porque es una porquería Y bueno, vamos a usar la última poción de restablecimiento que nos queda Y lo encontramos muy rápido y eso me tiene muy feliz, me tiene muy muy feliz Y bueno, por ahora vamos a hacerle una casa Ya después de eso ustedes se van a su casa normalmente Y hacen una casa y lo asignan aquí normalmente Y él no se va a ir porque él ya te va a salir aquí, como puedes ver Ahí está, Grodas el duende chapuzero Claro, se va a llamar diferente dependiendo de como se te llame a ti Porque los NPC se llaman como les salga del nabo Y bueno, lo bueno es que ahora podemos combinar, es que lo bueno es que podemos reciclar todas nuestras herramientas Nuestros equipables para así ver cual nos conviene más Por ahora lo que vamos a hacer es ¿Qué iba a hacer? Esto, lo iba a sacar Bueno, en fin, vamos a hacer la casa primero que nada Vamos a buscar aquí maderita, a ver si tengo ¿Qué iba a hacer? Aquí ya ha venido el duende chapuzero Y dirán, ¿por qué la casa no tiene pared? No, no es que no tenga pared, sino que le compré este fondito Ay, botola espada Este fondito especial de cielo iluminado de estrellas Al pintor para que se viera así más bonito Le hice un techito todo mientras llegaba el duende chapuzero Pero bueno, ya llegó el mamón No tenemos nada, bueno, sí, tenemos cosas que reciclar Pero por ahora vamos a lo importante Estas botas con pincelas sí o sí Y el taller de chapuzas también sí o sí Lo primero que vamos a hacer es poner el taller de chapuzas Llegó el médico brujo Llegaría a la casa del cielo Quedó muy bonita esta casa, a mí me encanta Vamos a ver dónde podemos poner el taller de chapuzas Debería ponerlo en su misma casa Para que no sea una falta de respeto para él Ahí está Y aparte queda como decoración ahí Y lo que vamos a hacer es quitarnos estas botas Y las vamos a combinar Sirven las botas de frenesí o las de Hermes Son exactamente las mismas Y nos hacemos las botas de espectro Que son una combinación de estas dos Las que acabo de comprar y las botas de Hermes Esto nos va a dar la habilidad de volar Y a la vez la de la velocidad que daban las botas de Hermes Y así solo usaremos uno de los slots También combinaremos las dos garras de escalada Y así solo tendremos que usar una Y ahora tú irás Joder, pero salieron mal los 2% de crítico 2% de velocidad de movimiento Bueno, entonces para esto podemos reciclar Según se recomienda las botas Debes ponerle más 4% de velocidad de movimiento Ahí está Y a esto, bueno Esto no tiene mucho más para donde mirar No tengo monedas En serio la gasté toda reciclando las botas de Hermes Así que por ahora Esto me da 4 defensas Esto está muy bien Esto regenera la vida poco a poco Mira, esto lo tengo que reciclar No creo que me cueste mucho Ahí está, me alcanza creo No, no me alcanza Pero bueno, vendiendo algo me alcanzaría Tenemos que farmear A la señora B-Queen Esto no va a plata Tenemos que farmear A la B-Queen Defensa Esto en 4 de ataque Bueno, esto está bien Esto lo ponemos en 4 de ataque Entonces Y esto en 4 de ataque Mejor dicho esto Y bueno, por ahora vamos a dejar el vídeo Hoy por aquí Fue bastante productivo Encontramos al Duende Chapucero Todo me salió como quería Les demostré para qué servía Al Duende Chapucero Y ahora van a ver esto Que es una pasada Claro La abeja huele más Pero es que la abeja perece usarla Porque se cance la vaina Y tienen que tener cuidado Porque si tienen daño por caída Se pueden hacer un profundo daño volando Así que tienen que saber usarla Guardar para usar justo antes de caer Pero estas botas son muy funcionales Porque en general es como hacer un salto gigante Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí Con el vídeo de hoy Ah sí Es que el otro día dije el vídeo de aquí por hoy Pero bueno Vamos a dejarlo aquí con esta hermosa casa que hicimos Y ojo que vi como unas partículas por ahí Salió hasta una luciérnaga dentro de la casa Es que le da un toque Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí Y bueno Gracias por haberlo visto Espero que les haya ayudado Que les haya servido Nos vemos en la próxima Gracias por ver No se olviden de suscribirse Y dejar su like Adiós